Música Todos hemos salido a la calle a defendernos de los derechos Y hemos traído al muñeco de Salvar Alvarado, el mentiroso eso Que está incitando al gobierno que nos reprima Incitando a lo que es el desalobo forzoso Así que nosotros, la comunidad organizada, hemos salido a la calle Hacernos sentir, a protestar y a reclamar nuestro derecho ¡Vamos! 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 Ahora mismo exigimos una vivienda digna Porque todos tenemos, Varela tiene su vivienda Álvaro Alvarado tiene su vivienda Tiene donde cobijar a sus hijos Pero nosotros no tenemos Y ellos quieren desalojarnos porque no tenemos Y nos llaman invasores ¡Aveloce! 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 ¡Es la lucha es constante! ¡Aveloce! ¡Aveloce! ¡Es la lucha es constante! ¡Aveloce! ¡Aveloce! ¡Es la lucha es constante! ¡Esta lucha es de humo! ¡Esta lucha es de todo! Nosotros en el día de hoy, dándole seguimiento a una serie de protestas Y acciones que llevamos adelante desde los lanzamientos Que se ejecutaron el día 30 y 31 del pasado mes Contra comunidades indefensas del área de Pedregal Llevado a cabo por el director de la policía Omar Pinzón Y otros personajes de la alcaldía de Panamá Entre esos el señor Joaquín Solís Sin ningún tipo de orden judicial Sin ningún tipo de procedimiento legal Madrugaron con fuerzas especiales Un contingente de más de mil efectivos En arrejo de combate contra mujeres y niños indefensos Les pasaron por encima de sus casas Les dañaron su pertenencia Arrestaron y golpearon a mucha gente Entonces, esta es una de las tantas acciones Que nosotros estamos llevando de manera pacífica Para reclamar de parte del gobierno Respeto a la vida de esta persona Y además de eso, que el señor Varela Indignice el daño que hizo Y además paguen sus actos Los criminales que estuvieron ejecutando Este acto de barbarie Bueno, en el día de hoy hemos venido a presentar Una denuncia penal en contra del director De la policía nacional Omar Pinzón Y del comisionado Medina También contra el alcalde del distrito capital El coordinador de corregidores Y la corregidora del corregimiento de Pedregal Por abuso de autoridad Extralimitación en las funciones De los deberes de los servidores públicos Y todo esto se debe Porque los compañeros Fueron desalojados de manera arbitraria Violentando sus derechos humanos Sin respetar las reglas del debido proceso Y hay que recordar algo muy importante Que previo a la orden del desalojo Que se emitió contra los residentes De Nueva Visión en Pedregal Había un amparo de garantía Que había sido concedido Por el juzgado decimotercero Del circuito civil Que suspendía el acto De desalojar a los compañeros De estas comunidades Sin embargo, por encima de esa orden Del juez decimotercero El alcalde, el coordinador de corregidores Y la corregidora Autorizaron a las unidades De la policía nacional Que reprimieran y que sacaran Violentando el debido proceso A todos estos moradores De la comunidad Esta es una grave violación A los derechos humanos Aquí hay claros intereses económicos Esos son territorios Que han sido Han adquirido mayor valor Producto de la construcción Del metro Producto del corredor En fin, una serie de infraestructuras Y detrás de esto Deben haber poderosos intereses económicos Y por eso La violación a los derechos humanos Siempre está vinculada A intereses privados Del gran capital Y eso es lo que está pasando En Panamá En particular En este caso Del desalojo De Nueva Vista Nueva Visión De Pedregal Aquí se ha violado No solo eso Se ha violado Principios éticos Del periodismo En donde Por un lado Se falta La verdad Carecen de principios humanos Al transmitir La noticia Y por otro lado También se violó El derecho a la información Ahí vimos Como casualmente Ustedes fueron Marginados Del área De operación Del desalojo Y nuestras compañeras Fueron Apresadas Por querer dar Una información Oportuna Objetiva De lo que estaba sucediendo Nos desalojaron Porque a todos nosotros Pecharon por fuera De las calles Y estamos viviendo En los ríos Del río Y eso es lo que estamos Quieren Una vivienda Que no es el mismo Lote O que nosotros Hemos pasado Páramos Contamos hambre Contamos sin agua Sin esto Los niños Hemos perdido Totalmente Y decidimos Una vivienda digna Los albergues Los albergues No tienen condición El gobierno No nos ha dado Una estabilidad De respuesta Hemos hecho Albergues provisionales Se nos desalojó Sin previo aviso No tenemos comida Necesitamos Seres víveres Y el gobierno No nos ha dado Ningún tipo de respuesta Nos desalojaron Y no tenemos Un techo digno Para poder Refugiar A nuestros niños Y a nuestras mujeres Descapacitadas Enfermas Y a las personas De esa población Nosotros somos El movimiento comunal Federico Brito Compuesto Por más de 30 comunidades A nivel nacional La cual estamos Peleando por un derecho Humano Hoy día Estamos en protesta Y en solidaridad Con nuestros compañeros De la comunidad De Pedregal Que fueron desalojados Brutalmente Por el gobierno De Varela Ante una ilegalidad Porque se ha demostrado En el tiempo Desde que se dieron Los desalojos forzosos Hasta ahora Nunca hubo Una orden legal Que le diera Oportunidad Al Estado panameño A partir de La Fuerza de Tarea Conjunta de Águila Para que ingresara De la manera violenta En que ingresaron Más Hasta el derecho Que le asiste A las comunidades De organizarse Ante la falta De vivienda Porque hay un déficit Habitacional Muy grande Entonces ante esa realidad La ilegalidad La forma violenta En que ha actuado El Estado panameño Violando los derechos Humanos de las comunidades Y además Ante la misma situación De la sociedad panameña Una crisis institucional Los corruptos Hablando de corrupción Nosotros nos solidarizamos Con nuestro pueblo panameño Porque ese es nuestro deber Es el principio Que nos mueve Frenadezo Suntra Conus Y todas las organizaciones Estamos claras De que esta lucha De las comunidades Es nuestra lucha Es un derecho humano Nosotros estamos viviendo En carne propia Una situación En donde Un usurpador De cuello blanco Se ha apropiado De la tierra De residentes De más de 40 años Y se ha dedicado A ir desalojando Paulatinamente Le exigimos A este gobierno Que pare Lo desalojo Inmutificado Y que se proceda A una investigación Exhaustiva De los terrenos Del área De Colón De Chafio Lucha el pueblo Por vivienda Diga Abajo los besos ¡Esta lucha es el gol! ¡Esta lucha es el gol! ¡Esta lucha es el gol! ¡Álvaro, Alvarada! ¡Álvaro, Alvarada, 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 Alvarada Yo quiero que en este momento Pinzón señale cuánto delincuente peligroso arrestó él el día del masacre. Cobardemente arrestaron mujeres y niños indefensos. Una policía que debe estar entrenada para cuidar a su pueblo. Y se lucieron cobardemente atacando mujeres indefensas. ¡Vergüenza deben de sentir de ponerse su uniforme! ¡Viva la acción, liberación, liberación!